Hola, muy buenas noches. Qué bendición poder contar una vez más con su presencia a través de las redes sociales en el Facebook de Iglesia Monterrey. Para mí es un placer estar una vez más acá, una noche más acá, compartiendo hoy un testimonio que va a edificar su vida. Compartiendo también la palabra del Señor, porque vamos a mencionarle algunos versículos sobre lo que vamos a hablar hoy. Pero antes de seguir, quiero presentar a una joven que para mí de verdad es una persona muy especial, muy fuerte, muy valiente, muy esforzada. Y me encanta ver la manera en cómo ella busca a Dios. Es muy apasionada. Ella en los cultos, si ella no tiene quien la acompañe, ¿verdad? Ella se va. No importa. Si no tiene con quién ir, ella se va. Es una joven que está pequeña de edad, pero en tamaño, ella es altota. Entonces parece muchísimo más grande. Pero de verdad, gracias por estar acá. Voy a que ella se presente para que todos ustedes la conozcan. Hola, muy buenas noches. Muchos ya me conocen, pero para los que no me conocen, mi nombre es Alexa. Y hoy vengo a contarles un poco de mi testimonio y a darles un pequeño consejo de un tema que está muy bueno. Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno. El lunes dijimos que hay jóvenes, niños y muchas personas que pueden pasar depresión. Y hoy Alexa quiere hablar sobre su testimonio. Y yo la felicito, porque hablar sobre su testimonio, cuando una persona ha pasado depresión, eres de valientes. Eso es de valientes, Alexa. Y yo la felicito de verdad. Así que usted que está en su casa, usted que está conectado con nosotros, gracias por escucharnos. Si usted conoce a alguien que tal vez ha pasado por un proceso de depresión, si conoce a alguien que está pasando una etapa de depresión, dígale, conéctese, conéctese. Hoy Dios le va a hablar. Hoy Dios le va a traer una palabra. Hoy Dios va a traer un consejo a través de la vida de Alexa para todas las personas que han pasado momentos duros, momentos de depresión difíciles. Y hoy Dios quiere hacerles libro. Hoy Dios quiere decirles que Él está con ustedes. Así como Dios hizo con Alexa, como Dios se manifestó en la vida de Alexa, de igual manera Dios quiere hacer algo en tu vida. Yo quiero que usted, cuando usted esté en su casa, dígale, Señor, yo quiero entrar un momento en intimidad contigo. Que le diga, Señor, yo quiero entrar un momento en tu presencia. Que le diga, Señor, yo quiero entrar un momento, Señor, en adoración y poder adorarte y poder exaltarte y poder darte la honra y la gloria y poder darte las gracias. No sé si usted escucha la música ahí, pero si la escucha, yo quiero que usted se conecte con nosotros. Y usted le diga, Señor, yo quiero entrar en un momento de intimidad. Yo quiero entrar en un momento, Señor, en tu altar. Yo quiero entrar en un momento, Señor, contigo, Señor, para que tú puedas venir, Señor, y sanar mi corazón, para que tú puedas venir, Señor, y sanar mi alma, sanar mi vida. Y que te lleves todo aquello, Señor, que ha estado trayendo un obstáculo sobre mi vida. Y hoy, dígale, yo pueda ser libre de toda la depresión, de todo aquello que me ha estado atacando. Como dice la canción, Señor, llévanos. Llévanos a ese lugar secreto, ahí nosotros en nuestro cuarto, Señor, en intimidad contigo, Señor. Nosotros podamos, Espíritu Santo, entregarte nuestras cargas. Nosotros podamos expresarte lo que sentimos. No sé si podemos subirle un poco a la música para que todos ustedes puedan escuchar la presencia del Señor, escuchar la adoración del Señor ahí donde usted está. Hoy queremos que el Señor nos haga libres. Hoy queremos que el Señor haga algo en nuestra vida, haga algo poderoso, haga algo sobrenatural en nuestra vida. Ahí donde usted está, en nombre de Jesús, le damos gracias al Señor. Yo quiero que usted, ahí donde usted está, le dé gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás ahí. Dígale, Señor, gracias, porque yo sé que tu presencia, Señor, nos acompaña. Que tu presencia está con nosotros todo el tiempo, donde quiera que estemos. Hoy queremos decirle que no están todos. Hoy queremos decirle que usted no está solo. Hoy queremos decirle que usted no está sola. Hoy queremos decirle que no hay nada que pueda seguir frente si usted entrega su vida al Señor. Hoy queremos decirle que se ha sentido desanimado. Si se ha sentido golpeado. Si se ha sentido que no tiene fuerza. Si se ha sentido decaído. Si se ha sentido que no vale nada. Hoy queremos decirle que usted vale la sangre de Cristo. ¿Sabe? Él murió a la cruz del Calvario para llevarse todas esas cosas que a nosotros a veces nos hacen sentir mal. Él está con usted. Levanta su mano y adoré al Señor. Perdón. Levanta su mano y adoré al Señor y diga al Señor, gracias. No sé si Alexita quiere decir algo. Si ella quiere orar en este momento por alguien en nombre de Jesús. Yo solamente quiero decirle a usted, joven, adulto, niño que me está viendo, que disponga su corazón. Porque yo quiero contar este testimonio no para que vean, uy, lo que pasó a Alexa o eso. Yo quiero ayudarle. Quiero que no se sienta solo. Quiero decirle cómo mostrarle cómo Dios cambió mi vida. Así es. Así es. Y de verdad que Dios cambia la vida, Alexa. Dios cambia la vida. Dios cambia los corazones. Dios cambia las circunstancias. Dios cambia todo. Dios tiene el poder de hacer posible lo que nosotros creíamos imposible. ¿Sabes? Hay gente que se ha sentido turbada. Hay gente que se ha sentido atribulada. Hay gente que se ha sentido que ya no pueden más. Hay gente que ha sentido que no tiene esperanza, pero hoy nosotros venimos a decirle de parte de Dios que hay esperanza. Hoy nosotros venimos a decirle que hay un Dios todopoderoso. Hoy nosotros venimos a decirle que hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que quiere sacar tu vida de ese hoyo, tal vez en el que te encuentras. Esa soledad que sientes. Gente que nos está viendo de todo el mundo, de todos los rincones, donde usted esté. Hoy yo le digo que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Así que conéctate. Escríbenos. Escríbenos ahí. Yo creo que Dios va a hacer algo en mi vida. Yo creo que Dios va a hacer algo sobrenatural en mi vida. Así que donde usted está, dígale, Señor, yo hoy te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Y vamos a seguir adorando al Señor. Vamos a seguir adorando al Señor una vez más, una ocasión más. Adoremos al Señor ahí donde usted está, en su casa, con su familia. Adore al Señor. Adore al Señor y dígale al Señor gracias. Dígale al Señor gracias porque yo sé que tú estás con nosotros. Porque a pesar de todo lo que nosotros podamos haber vivido, haber pasado o ser, Dios nos ama con un amor incondicional, con un amor que no tiene límites, con un amor que no tiene, o sea, no podemos medir. No podemos medir porque su valor es infinito, es demasiado, no tiene límite. Así que yo quiero que ahí donde usted esté, dígale al Señor, gracias por amarme tal y como soy. ¿Amén? Dígale al Señor, gracias por amarme a esta. Yo quiero que ella siga otra palabra a ustedes. Yo quiero que ustedes hoy, si usted está con su familia, ore al Señor. Abre con Dios, dígale lo que siente, dígale Señor, yo quiero, no quiero abortar esta palabra, yo quiero que esta palabra nazca, que esta palabra pueda edificarlo a usted, pueda cambiarle, pueda darle motivación para que usted siga adelante. Yo no sé lo que usted está pasando, pero si Dios me tiene aquí a mí y permitió que yo estuviera aquí hoy, es porque tiene un propósito. Así es, así es, gracias Alexita, que ando como que tragué mal agua ahí. Pero de verdad es cierto, yo y siempre lo vimos con la vida de Alexa y se acuerda Alexa cuando decíamos Dios tiene un propósito. Y tal vez en el momento ya no lo veía, tal vez en el momento ya decía, pero ¿qué es lo que pasa? Tal vez en el momento ya decía, ¿cuándo va a terminar esto? Pero hoy por hoy ella lo ve y dice, Dios tenía un propósito, Dios tenía un propósito, Dios tenía un propósito en la vida de Alexa. Y hoy queremos darle gracias a Dios, hoy queremos decirle Señor, gracias porque tus propósitos son perfectos. Hoy ella podrá dar su testimonio y alcanzar a muchas personas, alcanzar a muchas personas que necesitan de esta palabra. Alcantar a muchas personas que necesitan escuchar que hay un Dios que cambia la circunstancia, que hay un Dios que cambia la situación, que hay un Dios que nos saca de ese hoyo. Uno tiene fondo, no hay un fondo, uno siente que no puede salir. Es como una profundidad, yo me imagino que es como un hoyo negro, es como algo que no ves la claridad, no ves la luz del día, no ves que haya una salida. Es como, ¿cómo puedes, cómo puedes describirlo Alexa? Alexa, es un vacío, donde uno no sabe qué hacer, la desesperación, la tristeza. Para empezar, yo, la depresión es un estado mental, es una tristeza profunda. Y yo quiero solamente decirles que hay personas que toman esto como que no es tan, como dijimos ahora, no es tan importante porque somos jóvenes y no tenemos de qué preocuparnos. Solamente tenemos que preocuparnos por los estudios, por esto y por lo otro. Pero, ¿saben? Sí existe la depresión, es un espíritu, es terrible, afecta mucho la vida de los jóvenes. Y no solamente de los jóvenes, hay muchos adultos y niños que tienen depresión. Yo la viví y, o sea, y yo sabía de Dios, pero yo no conocía a Dios. Porque saber de Dios es que yo había escuchado y yo siempre supe de Dios. Pero yo, hasta que llegué a un punto de la depresión, yo conocía a Dios. Yo pude tener una relación con Dios, pude tener una intimidad con Él. Y es algo que yo hoy quiero compartir porque yo quiero que los jóvenes que me están viendo esto, las personas que están sufriendo depresión, dejen de saber de Dios. Quiero que lo conozcan, que tengan una relación, una intimidad con Él. Porque yo como joven, que tengo 14, casi 15 años, aunque aparento de más, yo sé lo hermoso que sentí cuando Dios me sacó en la depresión. O sea, yo, de todo el tiempo que llevo conociendo, teniendo una relación con Dios en la depresión, yo era muy sensible, estaba muy frágil, muy herida. Y Dios con su amor, con sus brazos, me abrazaba. Y yo, tal vez no tuve el apoyo de muchas personas, o creía que no iba a salir adelante, pero Él nunca soltó su mano. Qué lindo, Alexa, y de verdad, ese testimonio tuyo a mí me lleva mucho, porque yo recuerdo cuando Alexa empezó a pasar esos momentos de depresión, yo recuerdo que adelgazaste mucho, ¿recuerdas? Alexa adelgazó muchísimo en poco tiempo y Alexa estaba súper delgada. ¿Y por qué yo digo esto? Porque yo ya conocía a Alexa antes. Entonces, ¿por qué? Porque nos veníamos en la iglesia, ¿recuerdas, Alexa? Nos veníamos en la iglesia. Entonces, cuando ella dice, yo había escuchado hablar de Dios, más no lo conocía. Entonces, podemos decir a Alexa, entonces, que Dios te sacó de ahí. Podemos decir que cuando conociste a Dios de verdad, Dios te sacó, Dios te rescató. Tuviste que empezaste a tener como una relación más profunda con Dios. Empezaste a conocerlo mejor y a saber qué era lo que querías para ti. Yo tuve que tomar una decisión y yo dije, no, esto ya no puedo estar jugando a que solamente escucho y escucho o soy o no soy. Y entonces yo decidí abrir mi corazón, decidí decirle, Dios te entrego mis cargas, te entrego esto. Y claramente, como usted hablaba con las hermanas, con las hermanas Gloria y a Jerry, no es, ¿sí? De los procesos, pues la depresión también es un proceso para salir, para sanar, para todo es un proceso. ¿Ok? Qué increíble, ¿verdad? Y de verdad, Alexa, ¿cuánto tiempo podemos decir que empezó, duró, perdón, ese proceso que tú viviste de depresión? Cuéntanos, ¿cómo inició? Para que tal vez la gente que nos está viendo y dice, bueno, es que yo siento algo, pero no sé si será eso lo que yo siento. O sea, no sé si será depresión. Para que la gente tal vez entienda un poco o pueda tal vez comprender si les está pasando algo similar. Bueno, todo empezó cuando yo entré a séptimo. Ya llegó la etapa de la adolescencia, ya yo tenía tristezas, pero me volví a levantar y la gota que derramó el vaso fue el año pasado. Ya el año pasado llegó un momento en el que yo iba perdiendo el placer de las cosas, ya no quería, no sé, salir de las personas que amo, hablar con la gente. Y en eso yo escuchaba voces, porque así empezó. Y yo sé que para mucha gente esto es tonto, esto es irreal, pero es real, yo lo viví. Y sí eran voces y no eran voces en la mente, eran voces audibles. A mí me decía, a mí el diablo es tan cochino, que a mí me decía que no valía nada, que por qué seguía viviendo, que me gustara la vida. Es más, yo les conté y muchas personas saben que yo veía mis manos sangres de esa grasa. O sea, yo veía el baño lleno de sangre y yo, gracias a Dios, nunca me corté. Yo eso le digo a Dios, gracias. Nunca encontré una Gillette, nunca me corté. Pero sí sufrí mucho, dejé de comer, no lograba dormir, no hablaba. O sea, yo amo hablar y yo soy feliz. ¿Y así sos atraízis? Sí, porque mi corazón, o sea, yo lo me atacó con una depresión, porque mi corazón es muy sano. O sea, yo, a mí no hay nadie que me apague, de mí nada me apaga. O sea, desde chiquita yo soy una niña muy feliz, siempre he sido una niña muy feliz. Siempre estoy sonriendo. O sea, la gente me dice, usted está llevando palo, pero está sonriendo. Siempre estoy sonriendo y siempre me gusta que la gente me vea así. Porque yo le doy gracias a Dios, porque yo desde chiquita nací como muy alegre. Y ese fue un periodo difícil. Yo recuerdo que Alexa estaba muy delgada y yo recuerdo que 9 kilos en un mes fue que bajar 10 kilos, bajó Alexa en un mes. Y no se sabía por qué Alexa no quería comer, por ratos estaba bien, por ratos no. Y yo recuerdo que tu tita, la tita, la tita oraba mucho. Yo recuerdo que la tita oraba mucho y ella siempre oró. Y toda tu familia, pero yo recuerdo que ella siempre decía, yo oro fuertemente porque Dios tiene que sacarla de esa condición. Yo oro fuertemente porque Dios tiene que sacarla de esa condición. ¿Y en qué momento, Alexa, en qué momento empiezas a tener esa intimidad con Dios? En el momento es que, les voy a contar, lo que pasa es que yo ya estaba sufriendo, ya estaba en la depresión y ya no hallaba qué hacer. Pero yo no puedo decir que Dios llegó tarde porque Dios, su tiempo es perfecto y no soy quien para contrarrecerlo. Entonces, cuando yo ya estaba en la depresión, mi hermana me tenía que venir a tomar una sopa acá donde me huela. Ella me dijo que la acompañara. Yo no quería ir y el diablo me atacaba a mí, me iba a decir, le iba a decir que esto es una depresiva, que tenés esto, que hiciste cosas que nada que ver, que buscaste llenar tus vacíos con otras cosas. Y ese era mi miedo. Y yo me recuerdo que cuando yo, a mí me decía, yo sabía que apenas yo entrara, cuando yo pasara esa puerta, yo sabía que el Señor le iba a decir a mi abuela, que el Espíritu Santo le iba a hablar. Y qué le iba a decir. Y dicho y hecho. Porque cuando yo entré, ella de una vez me dijo, esa chiquita no está bien. Y de eso estaba con depresión, estaba pasando una tristeza tan profunda. Era un dolor que, o sea, yo no les puedo explicar porque no encuentro las palabras. Solamente me sentía, o sea, esa frase que dicen, como que me siento, que tengo el corazón en mil pedazos. Yo tenía el corazón en mil pedazos. Pude entender la frase. Y cuando yo entré, ella me dijo, no estás bien. Y como yo estaba enferma, el día siguiente llegó, me llevó con mi tía, me compraron un jarabe. Y luego, en la noche, en la noche, yo seguía sufriendo y estaba llorando. Y yo le dije, yo me acuerdo que mi mejor amiga se quedó a dormir en mi casa conmigo. Porque yo estaba pasando un momento muy duro. Y yo le conté, yo no estoy comiendo, no estoy durmiendo. Y yo hablaba muy poco con cosas y decía, sí, no. En el colegio también me decían, estás muy fraca, qué ejercicios estás haciendo, estás haciendo dieta. Y yo era como, no. Y solamente me reía para evitar ese tipo de comentarios o para no hablar de eso. Porque no me sentía lista. Y, o sea, hablar de la depresión no es tan fácil, ya. Porque uno recuerda y cosas como que, mmm. Pero bueno, cuando, en la noche de ese día, vino una muchacha a orar por mi abuela. Y cuando esa muchacha vino, nos sentamos en ese sillón. Y esa muchacha, el espíritu santo le empezó a decir, le empezó a decir lo que yo tenía. Y ella ya me dijo lo que yo tenía. Ella oró por mí. Y llegó, cuando yo estaba pasando la depresión, ese es un paréntesis, yo no me veía en el espejo. Porque a mí se me bajó la autoestima, el amor propio. Y yo era muy, me volví muy insegura. Yo no me valoraba. O sea, el diablo me metió tanta cosa en la mente que yo me sentía que no era nada ni que valía nada. Y entonces, esa muchacha habló conmigo. Ella habló por mí. Luego, vead lo que es Dios. Ella me llevó al cuarto y yo, como les dije, no me veía en el espejo. Hubo un tiempo en el que yo no me tomaba fotos porque yo me sentía horrible, yo me sentía mal. Y entonces, ella me llevó al cuarto y me dijo que el señor decía que yo era su princesa, que era muy valiosa para él. Y eso, yo nunca lo olvido. Y siempre que me quiero poner triste o mal, yo siempre recuerdo esas palabras, yo soy su princesa, yo soy preciosa, soy valiosa. Entonces, después de eso, yo empecé a buscar de Dios, a ir a la iglesia. Y conforme iba, me iba tocando, iba creciendo, yo leía la Biblia, estaba empezando. Pero como ya estabas saliendo de la depresión, sí, luego viene la etapa de la sanación. Que es cuando yo tuve que perdonar a personas que me hicieron daño, a momentos, comentarios de personas que me hicieron sentir mal. O tuve que perdonarme a mí misma, porque yo me veía al espejo y decía, ¡toy asco! O sea, yo me decía, ¡toy asco! Eso es un desastre, no vales nada. Porque estaba tan dañada, porque estaba afligida. Entonces, después de eso, como ustedes saben, siempre hay ataques del enemigo. Pero, si pasa un tiempo, como de tres meses, todo sigue bien, pero se empiezan a ir de mi vida mis amistades. Me empiezan a dejar por la decisión que tomé de seguir a Dios. Es más, en el colegio recibí burlas, tenemos una compañera pandereta. Pero, ¿sabes? Yo no me arrepiento de la decisión que tomé, ni en ese momento, ni ahorita mismo. Porque las personas que se burlaban de mí, y eso no es mentira, mis amigas están de testigos. Era un muchacho, no voy a decir el nombre porque no, 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 no. No, 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 no. Entonces, ese muchacho en la salida, o ahí mismo, cinco minutos después, él decía, ¡Ven, Alexa! Ven, perdón por lo que te dije, me perdonás. Siempre me pedían perdón. Era Dios glorificándose, Alexa. Era Dios, era Dios. Era Dios, tenía siempre cuidado de ti. Y ahora que, perdón que te interrumpa un poco, Alexa, porque me llamó mucho la atención algo que dijiste. Y te pregunto, porque aquí, para los que se están conectando, estamos hablando sobre la depresión. Como testimonio de Alexa, era una joven que lo vivió a los 13 años. Empezó a vivirla a los 13 años, depresión. Y Dios la sacó de ahí. Para las personas que se están conectando y nos están escuchando, Hoy queremos decirle que si usted tiene adolescentes, que si usted tiene hijos pequeños, que aún adultos que hay en casa, si han tenido una presión o viven depresión, queremos decirle que Dios puede sacarlo de esa condición, ¿verdad, Alexa? Y hay algo muy importante que decías, y fue empezar a sanar. Empezar a perdonar. Entonces, yo te pregunto, tu experiencia personal, a tu experiencia, ¿podrías decir que tal vez la depresión se generó por falta de perdón en tu vida? Sí, o sea, yo llevaba resentimiento, sí, fue por el resentimiento. No en todos los casos es así, pero en el mío sí fue por resentimiento, por falta de perdón, y por todo el daño que me estaba haciendo yo misma, porque, o sea, verme al espejo y decirse que asco es un daño. Y ya yo me empezaba a ver, no me quería ni ver, como les dije, sí, fue por falta de perdón, resentimiento. Por eso es que yo lo llamo la etapa de sanación, porque yo no podía salir de la depresión, porque aunque yo estuviera bien con Dios, yo estaba que, uy, el funanito que me dijo esto, uy, es que el comentario que me hicieron, y ya me volvía, ya volvía a lo mismo, no, tengo que perdonar. Te volvías como sentimental, sentimental, todo te dañaba. Sí, y tanto, o sea, era tanto el dolor que yo lo quería como convertir en odio. Y yo dije, eso no puede ser así, yo quiero estar bien con Dios y en mi corazón no puede haber odio. Porque si él me perdonó a mí y me sacó de la depresión, a pesar de que yo le fallé y que, o sea, la depresión fue consecuencia de muchas cosas que yo hice por no obedecer, pues yo dije, si él me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar a los demás? ¿Cómo si yo estoy saliendo adelante? ¿Cómo si él me está levantando a mí? Y a pesar de que yo dije, yo le puse un alto antes de la depresión y yo dije, no, yo no quiero nada de Dios, no quiero nada de Dios. Aquí quiero leer un comentario, Alexa, porque la gente está escribiendo. Y de verdad quiero leer un comentario de nuestra amiga Adriana Bermúdez, que me llama la atención, porque dice, me encanta la seguridad que se le ve ahora. Y yo lo traigo, digamos, a cuando estaba en ese proceso, porque Alexa es así como usted la ve, ella le encanta regir, ella llega a la iglesia y siempre que nos vemos, siempre nosotamos una risa. Ella me va a volver a ver y nos reímos, porque para rematar somos iguales, yo me río todo el tiempo. Entonces, en ese momento era diferente, yo recuerdo, Alexa era más callada. Alexa sonreía, pero no con esa sonrisa extrave, ella se echaba una risita, solamente. Era algo completamente diferente, era algo que... Era un gozo natural. No era un gozo, era fingido. Era esforzado, ese gozo que ella quería dar a la gente, para que la gente creyera que todo estaba bien. Y yo te pregunto, ¿en algún momento quisiste darle a entender a la gente, Alexa, de que todo estaba bien? Sí, porque yo solamente sentía tanto dolor. Cuando uno pasa depresión, uno no quiere hablar con nadie, uno no quiere hablar con nadie, el diablo le empieza a decir, si hablas, te juzgan, es una tontera, a nadie le importa, no vales nada, a nadie le importa tus problemas, van a decir que es una tontería, que eso es una niña, que ahorita te pasa. Son cosas de adolescente. Son cosas de adolescente. Pero yo les quiero decir, y les vuelvo a repetir para las personas que se vienen conectando, que la depresión no solamente le da a adolescentes, sí, es más frecuente en los adolescentes, pero también le da a adultos. Hay niños de 5 años, 10 años con depresión. Sí, así es, así que si ustedes están conectando, como dice Alexa, hoy estamos hablando con testimonio real de su vida sobre la depresión, sobre lo que ella pidió, sobre lo que ella pasó y de dónde Dios la sacó. Ella ha estado hablando un poco de su experiencia y yo quiero leer un versículo bíblico acá para todas esas personas que están viviendo depresión. Voy a leer unos cuantos versículos, Alexa también tiene unos versículos que iba a compartir con usted, pero yo quiero leer Isaías 26.3. Dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Vea, Romanos 8.6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu. Es vida y paz. Si ponemos nosotros en la mente, en las cosas de este mundo, vamos a traer más, ¿cómo te lo puedo decir, Alexa? Más desánimo a nuestra vida, para las personas que están pasando depresión. Si ponemos en la mente, en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, hablándolo en el sentido de que no voltamos a Dios, pues no vamos a encontrar una salida. Este versículo me encantó mucho, vea lo que dice, pero la mente puesta en el espíritu, es vida y paz. Hay una frase que yo subo mucho, pero es porque así me siento, me siento feliz y completa. A mí me encanta escuchar esa frase, feliz y completa. Feliz, fuerte y completa. Porque quiere decir que en algún momento sentías que algo te hacía falta. Yo caí en depresión porque entré en esa etapa en la que yo intenté llenar mis vacíos con cosas que no... Su felicidad era temporal y hasta que conocí a Dios yo pudo decir, mi sonrisa, mi alegría es verdadera. Ya no es fingida, ya no es falsa. Y de verdad, qué lindo, usted que está conectado, nos está escuchando. Sabe, con Alex hablábamos temprano que muchas veces nosotros, los adultos, caemos en el error en que cuando hay un joven que está en depresión decimos, es cosa de adolescentes, de que se pueden estresar ellos, que ellos no trabajan, lo único que tienen que hacer es dedicarse a estudiar. Lo único que tienen que hacer es estudiar, ¿me entienden? Entonces, a veces nosotros caemos como adultos en el error de creer que los jóvenes no se pueden deprimir, de que los niños no se pueden deprimir, de que los adultos no se pueden deprimir. Hay personas que han pasado procesos de depresión y Dios los ha rescatado. Alexa, yo sé que tú tienes un consejo, yo sé que tú tienes un consejo y tienes unos pasajes ahí que me gustaría que los compartas, compartas los pasajes con la gente. Este pasaje, de hecho este fue el que usted pedió una vez que estábamos sentadas hablando cuando yo estaba en depresión. Y es Mateo 11.28 que dice, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué lindo, ¿qué te parece ese? Y como usted me dijo, o sea, no era, no hay que estar cansado solamente físicamente, eso no se refiere al pasaje, también hay cansado emocional. Ajá, ajá, ajá. Pero de igual manera Dios nos va a hacer descansar, Dios te hace descansar, te da paz. Así es, qué lindo, Elena, de verdad, yo me gozo de ver cómo la gente encuentra en Dios una respuesta. A mí eso me llena porque la palabra siempre trae plenitud de gozo, siempre trae una respuesta. Yo siempre digo que nos estén viendo en México, en China, en Guatemala, en Uruguay, en España, donde nos estén viendo Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Perú, Colombia, donde nos estén viendo la palabra, siempre hay alguien que la necesita, Elena. Esto que tú le estás diciendo a la gente, siempre hay alguien que la necesita. No sé si tienes otro versículo para compartir con nosotros. Sí, es Salmo 55.22 que dice, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. O sea, tu depresión no va a ser para siempre, tu tristeza no va a ser para siempre. Este momento que te tiene tan atribulado, tan afligido, no es para siempre. Vas a salir, lo vas a lograr. Y quiero que recuerdes que eres muy valioso, valiosa para Dios, que Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti, que Dios tiene un propósito para ti. Y esas voces, esas voces que tu mente te dice, que no valen nada, que no eres nadie, que solamente eres un estorbo, un inútil, porque si dicen, es totalmente mentira. Dios tiene propósitos y grandes, y cuando te pasa eso es porque el diablo sabe que algo viene, que algo se va a desatar, porque así pasa. Cuando el diablo ataca es porque tú sabes que viene algo grande de Dios. Así es, así es. Yo me quedo sin palabras al escuchar a Alexa, de verdad, yo me quedo sin palabras, porque yo sé que ella es una joven muy inteligente, muy inteligente. Ella lleva notas muy buenas, excelentes notas, está dentro de los mejores promedios, y a pesar de eso, ella no deja de un lado a Dios. Y cuando yo la vuelvo a hablar, yo digo, esta es la joven que pasó por eso, y hoy está aquí dando una palabra, dando una palabra a todos aquellos jóvenes que la están escuchando, a todos aquellos adultos que la están escuchando. O sea, Alexa les está diciendo, Dios es el único que te puede sacar de esa condición. Si te entregas el corazón a Dios, Dios te va a sacar. O sea, ella te está diciendo, Dios no te va a dejar siempre en esa condición. Él te va a rescatar. Sí, y para aclarar que no es que vamos a encontrar los psicólogos ni nada de eso. Claro, los psicólogos te ayudan, te desahogan mucho, pero yo solamente te voy a decir, ni el mejor psicólogo me sacó de la depresión, ni el que me curó el corazón fue Dios. Y eso es muy importante, ¿sabes? Porque hay que curar el corazón, hay que sanar el corazón. Y sabes, Dios es el único que puede sanar el corazón, Alexa. Él es el que tiene el poder, Él nos creó, Él nos conoce. No sé, creo que tienes otro versículo para compartir, Alexa. Sí, creo que es el último que tengo. Y dice el Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oiga, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Dios es el pronto auxilio de cada situación, de cada tribulación. Y eso no es solamente para la gente que tiene depresión, sino también hay personas que cuando pasan tristezas se sienten muy mal, se sienten que Dios los abandona, pero Dios nunca, no hay gusto desamparado. No hay gusto desamparado, no hay gusto desamparado. Él tiene control de todos y cada uno de nosotros. Yo doy gloria a Dios en esta noche por la vida de Alexa. Yo le doy gloria al Señor. Y hoy por hoy, Alexa, que yo te veo, yo digo, este era el propósito de Dios. O sea, que pudieras hablarle, predicarle a la gente con esa propiedad, con esa autoridad que Dios te ha dado. Y yo me gozo, yo me gozo. Y de verdad, o sea, estoy adonada. O sea, estoy muy impactado porque hemos conversado, pero creo que Dios te ha fortalecido de una manera impresionante. Creo que Dios te ha enseñado, te ha enseñado muchas cosas y a través de todo el proceso, a través de todo el proceso, hoy por hoy, eres una mujer fuerte, eres una joven valiente. Es que para todos hay procesos, porque los procesos son los que lo hacen crecer a uno. Si yo no hubiera pasado una depresión o el proceso, yo no hubiera estado acá. No sería fuerte, no sería feliz, no estaría completa, estaría insegura, con una autoestima muy baja y con mucha falta de amor propio a como lo estaba antes. Pero no, hoy yo con toda la sinceridad del mundo, yo le puedo decir que yo creía que el mundo lo era todo, pero yo me, que las personas, porque como le dije, me aferré mucho a las personas y me empecé a perder amistades. Me dijeron, no, ya no, porque te metiste con tu, ahora sos pandereta, te metiste con ese Dios, ya no queremos nada con vos. Ya ha dado nada que ver, ya no sos la misma, ya ahora sos una persona aburrida. Y yo solamente te digo a ti, joven, adulto, como estás viendo, o joven que estás pasando por esto, pues tener una madurez espiritualmente de un día al otro, uno con los procesos y eso, uno la va obteniendo. Y al principio sí me dolió mucho, o sea, sí generaba, no, tal vez no la depresión en sí, pero sí generaba tristeza al ver como mis amigos se iban, pero yo dije, no, o sea, Dios es el que me hace sentirme bien y con Él me quedo y aunque, como dice la canción, aunque se vayan todos. Pero Él se queda. Yo de verdad espero que a usted le esté bendiciendo, yo sé que sí, esta palabra bendice. Y por ahí te quiero preguntar de pronto, Alexa, ¿cuál es tu consejo? ¿Qué quieres aconsejarle a todas las personas que pueden estar pasando un proceso de depresión? Y por ahí veía que Adriana también dice algo como que es importante que los padres también estén alertas con sus hijos. Sí, yo solamente quiero decirle a los padres que si sus hijos, si ven cambios en sus hijos, o sea, que les pongan atención, o sea, no están exagerando, no están, no es un drama, no es un berrinche, no. No es una etapa. Sí, es porque de verdad lo necesitan. Y yo creo que a ningún padre le gustaría haber un hijo muerto, que se siede y una cosa así, porque es un arrepentimiento y duele. Y yo solamente le doy gracias a Dios por sacarme y por las personas que estuvieron en mi proceso. Y también quiero decirle a los jóvenes que me están viendo o a las personas que estén pasando depresión, que primero que todo tienen que pedirle ayuda a Dios, pero después a sus padres, o sea, decirles, ellos no nos ven la mente y no saben, pero tienen que decirles, o sea, yo sé que hablar es muy difícil, porque yo dejé de hablar, yo no hablaba, yo me encerraba en el cuarto y lloraba día y noche, tarde, no comía, no nada. Pero llegó un momento en el que yo tuve que hablar y decir, no, vean familia, estoy pasando una depresión, estoy triste, me está pasando y así, y si no puedes hablar, escríbelo, dales una nota, pero que no te de miedo. Y si tus papás creen que estás exagerando o algo, pues aquí estamos nosotras, y pueden escribirme al Facebook, yo salgo como Alexa Pizarro, yo no sé, lo voy a entender, los voy a aconsejar, voy a estar para lo que necesiten, y yo creo que ustedes también pueden dejar lo que saben, bueno, vamos a orar por ustedes, vamos a apoyarlos. Vamos a decirte que hay una esperanza, vamos a decirte que hay una salida, si estás pasando un momento de depresión, hay una salida. Alexa, tú tuviste una salida, tuviste una esperanza, y hoy, esa esperanza que Alexa vio, es la misma que le estamos presentando, se llama Jesús, se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la esperanza que nosotros queremos presentarle en esta tarde, a través del testimonio de la vida de Alexa. Al final, Alexa, quiero que oremos por todos esos jóvenes, por todos, y los adultos, y por los niños. Si usted está en su casa, si usted tiene hijos adolescentes, si usted está pasando un momento de depresión, si conoce a alguien que está pasando un momento de depresión, comparta este mensaje, y si la persona no lo quiere ver, por lo menos apóyelo, escúchelo, háblele de Dios. Yo tengo amigas que pasaron por depresión, y hasta ateas son, y yo ahí estaba dándole a Dios, que Dios, y oren por ellos, porque a pesar de que mi amiga era, o sea, mis amigas son ateas, yo oraba por ellas, y Dios hacía algo, porque ellas se calmaban, me decían que se sentían mejor. Entonces yo decía, ¿Puncionó la oración? La oración funciona hoy, la oración funciona. Dios está atento al clamor de sus hijos, la palabra dice, Él está atento al clamor de sus hijos. Él nos dice, nos tira un desafío, y nos dice, clájame, y yo te responderé. O sea, Él nos está desafiando a que clamemos a Él. Hoy yo le digo a usted que nos está viendo, clame al Señor. Hoy yo le digo, tal vez como decía Alexa, y me encantó esa estrategia de Alexa, cuando dice, si usted no puede hablar, mándenle ese mensaje a su familia. Si usted no puede decirle lo que está pasando, déjenle una notita, por ahí, escríbales. Estoy en depresión, familia. Estoy pasando un mal momento, me siento mal, porque es cierto, hablar se dificulta mucho, porque yo no podía hablar, yo lo dije llorando, yo lo dije atacando. Y hoy por hoy, gracias a Dios pude hablar. Y ahora va a hablar como siempre. Alex, ¿hace cuánto tiempo terminó tu proceso de depresar, tu lucha por la depresión? Noviembre, noviembre del año pasado. Y la depresión empezó en marzo del 2001, el año pasado también, en marzo del año pasado. Y no porque pasé triste todo el momento, sino porque recibí ataques. Pero, ¿saben? Cuando uno sale de la depresión, eso no significa que uno va a dejar de recibir ataques. Pero ya, yo ya estaba, o sea, ya el Señor había sanado mi corazón. Pero dependía de mí, si yo dejaba que la depresión, o sea, había momentos de tristeza. Cuando mis amigos, por ejemplo, cuando mis amigos se fueron y me dijeron que yo no me iba a morar más, pues me dolió mucho y la tristeza sí atacaba mi corazón. Y entonces la depresión era como... Ajá. ¡Tocamos la puerta! Volví y yo andó. Yo, mi vida le pertenece a Cristo. Para Él soy valiosa. Con Él me siento completa. Me siento llena. No me falta nada. Y si lo tengo, a Él lo tengo todo. Imagínense lo que puedo sentir yo al escuchar a una Bobby decir eso. Luego de haber pasado este proceso. Yo quiero decirle, usted puede sentirse igual de orgulloso de esa persona que usted sabe que está pasando, o si usted mismo no está pasando. Usted mismo puede sentirse orgulloso de usted. Alexa, ¿hoy te sientes orgullosa de ti? Sí, me siento muy orgullosa de mí. Me siento fuerte porque la verdad es que las luchas internas a veces son más difíciles que las luchas externas. Y fue una lucha, era tanto, eran voces, eran cosas que yo veía. Y era una tristeza y a veces me levantaba a la madrugada, asustaba y yo empezaba a escuchar once que ya no sabía qué hacer. Pero, ¿saben? Hoy, gracias a Dios, pude salir. Y hoy estoy aquí para contar mi historia. Les estoy contando mi historia. Y tal vez, usted no sabe si el día de mañana, su hijo, su hija, su conocido lo va a pasar. Y por eso lo estoy contando. Y si usted no está pasando, ayude. No hay mejor cosa. Dios sana. Pero hay que agradecerle también a las personas que se quedan en el proceso. Así es. Y es muy importante, como decía Alexa, que si usted conoce a alguien, sea parte de ese apoyo, ¿verdad? Y sea parte de ese apoyo en oración también. Si usted conoce a alguien que tal vez no tiene alguna comunicación, alguna amistad, pero conoce y sabe que está pasando un proceso de eso, si usted puede acercarse y orar por esa persona, eso es muy importante. Es muy importante que nos hagamos presentes. Es muy importante que la gente pueda sentir que estamos para decirle, Dios te ama. Sí, sí. Esa persona tal vez, usted, o sea, me ha pasado como que no dejan que uno more por ellos. Pero no importa, usted vaya cuando tenga su intimidad con Dios. Usted eleve esa oración y dígale, Dios ayuda a esa persona. Así es. Y Dios va a hacer algo. Dios hace algo. O sea, aquí estoy yo. No solamente viví la depresión, yo la viven, la vivieron mis amigas. Pero aunque ellos no dejaran que lloraran por ellas, yo lloraba por ellas. Cuando yo llegaba a la iglesia, yo era, Señor, ayuda a fulanita. Y tengo una amiga, bueno, sí, tengo una amiga que hasta, tengo amigas varias que hasta se cortaban y ya salía de hoy nomás. Eso es para la gloria del Señor. Alexa, hoy pienses, Dios me permitió a mí pasar por ese lugar sin que nada me sucediera para que yo pudiera orarle a los demás, para yo poder decirle a los demás y orar con los demás para que encontráramos algo así. Alexa, no sé si tienes algún consejo más que decirles. No sé si tienes algo más que aconsejarle a la gente que nos está viendo. Pero yo creo que, nada, que busquen a Dios, que le entreguen a Dios. No pueden, saben, yo soy una persona que, o sea, mi cariño muy rápido con las personas y aferrarse a las personas no es bueno. Y cuando yo logré ya terminar de, o sea, ya salir completamente de la depresión, cuando yo dije, ya no puedo, o sea, ha ido la traba a las personas. Y yo dije, no más, o sea, en primer lugar tiene que ser Dios. Así es, así es. Y hasta que yo le di al primer lugar, la depresión se acabó. Ya no, o sea, al día de hoy, si una amistad se va, pues que le vaya bien, que Dios la acompañe. Pero yo por ellos ya no voy a cambiar, yo solamente voy a cambiar para bien y para las cosas de Dios. Excelente, Alexa, de verdad, yo muy contenta, muy feliz. Tenemos mucha gente que se ha conectado y mucha gente que le está enviando muchas palabras lindas a Alexa. Y quiero leer un poco de lo que la gente nos ha estado escribiendo. Dice por ahí, Hermandes Mena Yolene, dice, qué bendición escuchar a una joven, dice, este, por ahí dicen que Dios bendiga a los jóvenes, claro, que Dios los bendiga, vamos a orar ahorita por ellos. La tita dice, qué linda mi niña, vamos a la llamar a Isabel Pizarro. Lourdes dice, amén, gloria a Dios. Es lindo escuchar cuando Dios hace algo a través de las vidas personales. Wilber Ochoa dice, Dios te llene cada día más, Alexa, Dios te ama, bendiciones. Dice por ahí, súper hermosa Alexa, dice, Nayangulo. Ingrid Salas dice, qué linda Alexa. Ingrid Salas dice, Dios te bendiga. Laura, bueno, Laura, Laura Che dice, Alexita, te amamos mucho, amor, eres mi familia, mi amor, bella, te apoyamos, que orgullosa. Qué linda todos esos mensajes, dice, eres un regalo de Dios, te amamos mucho. Tu mami, tu mami dice, guerrera, hija mía, igual a su hijita, qué linda, le damos un saludo a tu mami, y ahora hay un abrazoche también. Y por ahí, Fernanda nos dice, Fernanda Caravaca, excelente, Alexa, Dios te bendiga. De verdad, yo quiero agradecer a Alexa por decidir ella en su corazón, de verdad, el momento que la dice, dijo, sí, sí, ella sabía que Dios le iba a hablar a la gente, ella sabía que Dios le iba a hablar a cada persona, y ahora quiero que oremos. ¿Qué te parece, Alexa? Quiero que oremos, vamos a orar por toda esa gente que tal vez ha pasado un momento de depresión, esa gente que tal vez ha pasado un momento de angustia, esa gente que ya te ha sentido solo. Si tú eres uno, los que dice Alexa, lloran todo el tiempo, no saben qué les pasa. Si tú eres uno que te sientes feo, que te sientes que no vales nada. Gracias a alguien también, o tal vez no estés pasando una depresión, pero sí una tristeza que no entiendes, que te sientes mal. También vamos a orar por ti. Así es, también vamos a orar por ti. Por usted que nos está viendo, por usted que está ahí conectado, por usted que está ahí en su casa escuchando la palabra. Hoy queremos decirle que Dios no lo ha dado solo, Dios no lo ha desamparado, Dios nunca lo va a dejar de un lado, Él siempre va a estar para cuidarlo, Él siempre va a estar para sacarlo de esta condición. Como leía Alexa el versículo ahora, hay que traer las cargas al Señor. Y claro, que a veces Dios está en silencio, pero no suelta su mano, nunca la suelta. Cuando tú estás con Él, nunca la suelta. A mí me pasó muchas veces que yo creía que Dios se pasaba, pero no, Dios estaba ahí conmigo. Y claro, yo, o sea, en el momento de la depresión yo sentía tanto la presencia de Dios cuando yo iba saliendo. O sea, yo lo recuerdo y yo digo, yo quiero otra vez. Porque era, me sentía como, no sé, como limpia, como que todos estaban poniendo de nuevo. Y es porque así es, o sea, renaciste. Volviste a florecer, renaciste de nuevo, te reconstruiste de nuevo, Alexa. Es verdad. Te reconstruyo. Qué lindo. Así que vamos a orar. Ahí nos estaba como orando, llevando su madre. Vamos a darle gracias, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, aquí junto con Alexa, esta joven, Señor. Empoderada, esta joven fuerte, esta joven valiente, esta joven guerrera. Que pasó un proceso, Señor, de Cristo. Hoy, Señor, junto con Alexa, nosotros venimos a orar. Venimos a orar, Señor, por toda esta gente, Padre. Que está escribiendo desde su casa. Por todas las personas que conocen a alguien que pasa un proceso de tristeza, un proceso de depresión, Señor, Padre. O aún esas personas que nos están viendo, que pasan procesos de tristeza, depresión, que a tu mano, Señor, Padre Santo, les saque de la condición en la que están. Señor, pero más importante, te pedimos que ellos puedan reconocer en su corazón que te necesitan. Padre, que no sea solo conocerte, Señor. Que no sea solo saber que existe un Dios, sino que tengamos una intimidad contigo. Sino que seas saber realmente quién es Dios. Experimentar realmente quién es Dios. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Por todas esas personas, Señor. Para que tú nos guardes en completa paz. Para que tú vengas y traigas paz a su corazón. Para que tú vengas, Señor, Padre, y les transformes la vida. Para que tú vengas, Señor, y sanes sus heridas. Para que ellos puedan decir, yo necesito sanar mi corazón. Yo necesito sanar las heridas. Para que Dios venga a transformar mi vida. Para que vuelva ese gozo de la salvación, como le dijo David. Y vuelve el gozo de mi salvación, que le decía David al Señor. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús. Que vuelve el gozo de la salvación sobre tu vida. Sobre los jóvenes. Sobre esos jóvenes que nos están viendo. Si han pasado momentos de depresión. Hoy le enviamos la palabra. Y yo declaro en el nombre de Jesús. Donde nos están viendo. Que hoy Dios te visita. Que hoy Dios te transforma. Que hoy Dios sana las heridas de tu corazón. Que es tiempo de acercarse a Dios. Ahí donde nos estás viendo. Es tiempo de acercarse a Dios. ¿Sabes? Solo Dios puede sacarte de esa condición que has estado viviendo. Solo Dios puede sacarte de esa condición que has estado pasando. Y hoy nosotros, con Alexa, vivimos a presentarte a ese Dios. A ese Dios que cambió la condición que ella estaba viviendo. A ese Dios que la sacó de donde ella se encontraba. Y hoy por hoy, ella puede decirte. Dios es quien me sacó. Yo quiero que ella ore por los jóvenes. Quiero que ores por los jóvenes, Alexa. ¿Verdad? Yo te apoyo y voy a acompañarla. Pero yo quiero que tú ores por ellos. Tú que ya lo pasaste. Tú que ya lo viviste. Quiero que ores por ellos con todo el corazón. Sí, Señor. Amado Padre Celestial, yo te vengo en esta noche a decir, Señor. Pidiéndote, Señor, que puedas sanar el corazón de aquellos jóvenes, adultos, niños que están pasando por este proceso, Señor. Que puedas sanarlos, que puedas curarlos, que puedas levantarlos así como lo hiciste conmigo, Señor. Yo sé que tú tienes un propósito con cada persona, Señor. Señor, Señor, por favor, Señor, que ellos puedan conocerte, Señor, de la manera tan linda en la que yo logré conocerte, Señor. Que puedan disfrutar en tu presencia como yo lo hice, Señor, y lo sigo haciendo, Señor. Porque sentir la presencia de Dios es lo más bonito. Yo solamente quiero que levanten sus manos y que dejen que Dios los toque. Porque yo lo puedo sentir. Él es mi plenitud. Dígale, Señor, tú eres mi plenitud. Dígale, eres mi plenitud. Eres mi plenitud. Dígale, Señor, tú eres mi plenitud. Hoy Dios va a llenar corazones. Hoy Dios va a llenar corazones. Hoy Dios va a llenar vidas que se sentían vacías. Hoy Dios va a llenar vidas que se sentían vacías. Hoy Dios nos va a inundar con su presencia. Y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué no llora? Lloran por la presencia del Señor. Porque cuando la presencia del Señor toca el corazón, es inexplicable. No podemos decir con palabras. No podemos ni siquiera decir con hechos. Tampoco. No podemos expresarlo. Es algo que no se puede expresar. Pero podemos decirle que es algo maravilloso. Que queremos que usted también experimente. Dígale, yo quiero que tú vengas. Yo quiero que tú me sabes. Yo quiero sentirte, Señor. Ahí donde usted está, dígale, Señor. Yo quiero sentirte. Ahí donde usted está, dígale, Señor. Si te tengo a ti, Señor, yo lo tengo todo. Tú eres mi amado. Tú eres mi tesoro. Dígale, Señor, y si tú no estás conmigo, yo no quiero nada. Porque quiero que tú vengas y me llenes, ¿sabes? Dígale, Señor, no quiero estar fuera de ti. Tú eres lo que yo necesito. Oiga, dígale, Señor, como es la canción. Fuera de ti, Señor, no deseo nada. Todo lo quiero en ti, Señor. Todo lo quiero en ti. Dígale, Señor, adora al Señor donde está. Adora al Señor donde está. Adora al Señor donde está. Oye, envío la palabra a todas esas mujeres que pasan depresión. Envío la palabra de que Dios te va a levantar. Envío la palabra de que Dios te va a sanar. Envío la palabra de que Dios va a hacer una obra maravillosa en tu vida. En tu ser, en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu. Dios va a hacer algo sorprendente en tu vida. Mujer que nos está viendo. Varón que nos está viendo. No es cuestión de decir, yo tengo mi orgullo y no me voy a obligar. No, señores. Aquí diciendo de Señor, yo reconozco que solamente tú me puedes sacar de esa condición. Es decir, Señor, yo doblego mi ego. Yo doblego mi orgullo para reconocer que necesito de ti. Varones que nos están viendo. Varones que nos están viendo. Donde ustedes encuentren. Mujeres que nos están viendo. Eso que dicen los hombres no lloran. No, señores. Los hombres más valientes son los que reconocen que necesitan al Señor porque no cualquiera hace eso. Hoy le estamos diciendo que Dios va a hacer algo sobrenatural. Dios va a hacer algo poderoso en tu vida donde enviamos la palabra. Y que el testimonio que electa hoy trama su vida pueda usted darle un impulso. Pueda usted darle una motivación de decir, yo quiero salir de ahí al igual como Dios hizo algo en la vida de ella. Yo quiero que Dios también haga algo en mi vida. Le damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque Él es maravilloso. Él es grande. Él es todopoderoso. Y le damos gracias al Señor. ¿Sabe? Quiero darle gracias a toda la gente que usted conectó. Pero antes de terminar. Quiero que le digamos a la gente. Son bellos. Son preciosos. Usted que nos está viendo. Usted es bella. Usted es preciosa. Usted es valiosa. Usted es valioso. Porque hay hombres también. Así es. Son valiosos. Son preciosos. Son bellos. Es un propósito. Dios tiene un propósito con usted. Y hoy soy yo la que estoy dando mi testimonio. Pero mañana puede ser usted. Cuando usted salga de este proceso, usted se va a sentir de lo mejor. Va a crecer. Se va a sentir nuevo. Se va a sentir amado. Así que, entreguele tu vida al Señor. No es solamente escuchar de Él. Y muchas gracias a las personas que me están comentando. No he podido leer los comentarios. Pero muchas gracias por todo el amor y todo el apoyo. Porque sé que aquí hay muchos amigos míos y muchas personas de la iglesia que también me están comentando. Muchas gracias. De verdad, qué lindo. Como me dice Alexa, hay que conocer al Señor. Hay un pasaje en la Biblia, ahorita no recuerdo dónde está, que habla y dice, de a oídas te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Qué lindo, Jo. Lo que no recuerdo es exactamente el pasaje. Lea Jo, lea Jo todo lo que Él mató. Y le dice al Señor, Señor, te había oído. Te había oído. Pero ahora mis ojos te ven. Una cosa es escuchar de Dios. Y otra muy diferente es entregarle el corazón y vivir con Él. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente. De verdad que se conectó. Si alguno quiere saber el pasaje exacto, lea Jo, lea Jo.